¿Será posible escuchar eso sin levantar la mano izquierda y que a uno se le pare los pelos? Es difícil, ¿no? Bueno, Himno es el nombre del documental que se está estrenando mañana en todo Chile gracias al programa Miradoc y que ya ha tenido varias funciones repletas. Ayer tuvo un preestreno en Cineteca Nacional, que me contaban que fue así pero full de gente tanto así que tuvieron que abrir la sala, el microcine para que pudiera caber el resto de la gente. Tuvo también una función especial al aire libre en Plaza Ñuñoa. Hace algunos días atrás estuvo siendo parte del festival Inédit en el mes de diciembre. Entonces ha tenido ya un recorrido casi tan significativo como el de la canción. El Pueblo Unido jamás será vencido, que es el corazón de este documental. Y estamos con su director, además el investigador y a cargo del guión y del montaje, Martín Farías. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Antonella. Muy bien. Contento por el estreno. Sí, finalmente. Y también estamos con Eileen Carmen, que hizo la producción y también la asistencia a la investigación de este documental. ¿Cómo estás, Eileen? Muy bien, muy contenta también de estar aquí. Muchas gracias, Antonella. Bueno, para mí es un placer poder conversar con ustedes sobre este documental. Tengo muchas maneras de entrar, pero voy a entrar por las investigaciones que ha hecho Martín antes. Porque nosotros hemos conversado de tus libros, de tus investigaciones que tienen que ver con la música y el cine. Y en este caso hiciste como el camino al revés, diríamos. Porque normalmente tú te preguntas por la música que acompaña a las imágenes y aquí hiciste imágenes a partir de una música existente. ¿Qué te llevó a detenerte en el Pueblo Unido? Bueno, es una historia un poco larga, pero tiene que ver sobre todo con empezar a darnos cuenta de la cantidad de versiones que existían alrededor del mundo del Pueblo Unido. Hay 350, ¿no? Llevamos 150, alrededor de 150 contadas. Que es una cifra que quizás no suena como una cifra pequeña, pero en realidad es muy difícil que una canción logre esa cantidad de versiones. Una canción chilena quizás gracias a la vida sería como... Sería como un equivalente, pero en términos de número está bastante lejos. Porque en general las canciones son... se hacen pocas versiones de las canciones. A veces éxitos radiales se graban un par de veces, un par de covers. Una canción que tiene 10 covers ya es una canción bastante reconocida, pero una canción que tenga más de 100 es ya de otra dimensión. Bueno, eso también es un tema súper interesante. Nos encontramos con más de 25 traducciones. La última vez que hicimos el conteo siguen apareciendo versiones nuevas, nos siguen llegando. Después de este documental van a haber más. Claro que sí, sí, totalmente. Y eso también nos habla como de esa circulación a nivel mundial, de ese arrádico que tienen distintos lugares del mundo, el hecho que se traduzca, no sé, al alemán, al sueco, a todos los idiomas que se hablan en Europa, en Asia, al japonés, al chino, al coreano. Es una cuestión que da cuenta de esa fuerza que tiene la canción y de esa llegada que tienen en espacios determinados. Porque no es solamente una canción de moda que suena un ratito, sino que se quedó, se hicieron traducciones y se hicieron reescrituras de esas traducciones en algunos casos. O sea, muy complejo. Lo que pasa, por ejemplo, en Irán es eso precisamente. Se escribió una letra que se adaptó, por supuesto, al farsi, al idioma local, y luego esa letra la reescribieron para escribirla a las luchas feministas de 2023, hace poquito, el año pasado. Ahora es interesante porque cuando tú decías una canción de moda, esta es una canción que está de moda hace 50 años, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar luego de por qué vuelve una y otra vez. Para hacer este documental, Martín y Ailín estuvieron viajando por distintos lugares del mundo. Estuvieron en Portugal, en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Japón. Un gran trabajo de producción, habría que decir. ¿Y qué se fueron encontrando a medida que fueron viajando por estos países e interlocutando con intérpretes y adaptadores de esta canción? Sí, bueno, creo que una de las cosas más bonitas que ocurrieron fue poder conocer a estas personas, músicos y músicas, que en algunos casos eran personas que fueron muy conocidas en algún momento como el grupo Agitprop, que es el grupo finlandés que estuvo en Chile en el año 73, y que ellos conocieron a Kilapayun, tocaron con Kilapayun. Fue un grupo muy importante en su momento y que ahora, por supuesto, 50 años después, tiene, digamos, otra llegada, pero están ahí las personas, están ahí para dialogar, para conversar, para compartir su experiencia y fue muy bonito llegar a ese plano más personal de estos artistas, ¿cierto?, como de renombre, artistas que marcaron historia en un momento. Y fue muy bonito poder llegar a las confianzas, entrar a sus casas, escuchar sus historias, compartir como su intimidad en esos planos, sus recuerdos, porque son recuerdos muy vinculados a las emociones, a la memoria emotiva, que de verdad que fue muy emocionante para ellos y para nosotros. Fue como un encuentro muy bonito. Y, por otro lado, también conocer y relevar figuras de músicos y músicas que trabajan, digamos, en un plano mucho más de lo popular, en un plano mucho más callejero, que no necesariamente son artistas profesionales que vivan de eso, sino que son músicos que están haciendo música a nivel más comunitario, a nivel más de la protesta, como, por ejemplo, la fanfare invisible de París, que son músicos que, en el fondo, tienen esta lógica de quien pueda venir a tocar y quiera participar, involucrarse en las manifestaciones, traiga su instrumento y le damos. Entonces, también ahí hay un nivel de, en el fondo, de amateurismo, en ese sentido, de trabajar desde la música de una forma aficionada, de una forma del compromiso político y que eso también se traduce en que son personas que están ahí trabajando desde lo cotidiano, desde lo comunitario, desde lo barrial. Y eso también fue muy bonito ver estos dos planos en que ocurre la interpretación de esta canción, del plano profesional y el plano también más comunitario. Ahora, es interesante pensar que hay un ejercicio comunitario, ¿no? Y que el documental, en ese sentido, es plural. Y voy a volver sobre ese ejercicio, pero quería preguntarte también, porque una de las cosas que ustedes hacen en el documental es detenerse en ese ejercicio, en el ejercicio político que está detrás de la canción, pero también, y suele suceder, y yo creo que ha pasado con este trabajo, pasa con el trabajo en general de Quilapayún también, que hay, y yo sin duda creo que pasa con el trabajo de Víctor Jara, que en la potencia de su presencia política a veces nos olvidamos del tremendo trabajo musical que hay detrás de esto. Martín, tú has investigado mucho sobre eso y es parte del documental también decir, esta es una obra musical de alto vuelo. Sí, sí, justamente. Una de las cosas que queríamos relevar en este caso en particular es la figura de Sergio Ortega, ¿no? Porque ahí hay una colaboración súper importante que hace Ortega con Quilapayún desde los comienzos, los primeros discos de Quilapayún, que es de alguna manera símbolo de algo que estaba ocurriendo bastante en la nueva canción chilena, que es este vínculo entre compositores de la tradición clásica, con músicos populares y que de ahí salen cosas como la cantata Santa María de Iquique, la cantata La Fragua y otras obras de largo aliento que son piezas fundamentales de la música chilena, ¿no? Entonces, en ese contexto, esa colaboración entre Ortega y Quilapayún tiene que ver con eso, como una especie de resultado, de punto de llegada de estas colaboraciones que se plasma en el Pueblo Unido, que tiene una estructura que es muy cercana a la música clásica, que hay una tradición del romanticismo que está detrás en el lenguaje armónico, en el lenguaje melódico, y que Ortega, como tiene mucho oficio, como es una persona que viene del mundo del teatro, del mundo del cine, tiene esa capacidad de plasmar eso, ponerlo todo, ese lenguaje, en favor de que la canción tenga la fuerza que tiene. O sea, eso que tú decías al comienzo, ¿podemos no levantar el puño cuando escuchamos esto? Eso está buscado, eso es algo que Ortega buscó a través del lenguaje musical, a través de una estructura musical que nos conduce a ese momento, se prepara a ese momento para que en un momento, digamos, y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Claro, está construido musicalmente. Está construido, justamente. No es una casualidad, no es que le salió porque mira qué genialidad que tiene, o qué creativo que es, sino que es algo que está buscado porque tiene un objetivo político, pero porque eso político está indisolublemente ligado con lo estético. Hay una búsqueda estética, hay una propuesta estética, que es una propuesta política al mismo tiempo. Entonces, no, es difícil separar ambas cosas. La forma al servicio del fondo, diríamos. Hay una construcción musical, estética, que va generando este encrescendo, que es lo que finalmente a nosotros nos emociona profundamente. Ahora, a mí me parece que una de las cosas más interesantes de ver himno hoy día y de que ustedes hayan hecho, yo sé que entiendo que el documental lleva varios años de desarrollo, pero estamos en una bajada de la ola, diríamos. Si este documental se hubiera estrenado en marzo del 2020, probablemente el entusiasmo con el que se hubiese sido recibido, etcétera, lo mucho que se volvió a cantar en el Pueblo Unido entre octubre y marzo del 2020, entre octubre del 19 y marzo del 2020, por supuesto, y de nuevo, hay versiones muy hermosas que se hicieron durante esos meses, pero estamos en otro momento. Y preguntarte, Aileen, respecto a eso, ¿no? Respecto a cómo sientes tú y cómo sientes que en ese camino de ir conversando con artistas en distintos lugares del mundo, con cada uno de sus respectivos procesos culturales y políticos, el Pueblo Unido ha sido una canción que sigue teniendo vigencia. Claro, justamente es una canción que ha acompañado y ha forjado movimientos sociales en distintos lugares y, como decía Martín también al comienzo, que es una canción que se ha podido adaptar a los movimientos sociales particulares de los países. Por ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos puede ser es el caso de Japón, en el que la canción se traduce a su propio movimiento social, en el sentido de que es una canción que, si bien se comienza a tocar en los años 80 en Japón, se vuelve muy conocida después del desastre nuclear del año 2011, del terremoto del 2011 en Japón, en el que esa canción empieza a tocarse en los movimientos antibélicos y antinucleares de Japón con esa canción. Entonces ya no es una canción que está hablando necesariamente de Chile, que no está hablando de la Unidad Popular, no está hablando de Allende, es una canción que está hablando del momento particular que está viviendo Japón en ese momento, en ese instante de movimiento pacifista, movimiento medioambiental, movimiento antibélico, movimiento antinuclear. Entonces es muy interesante cómo eso también va manteniendo esta vigencia, que no es solamente una canción que habla de Chile, que sí, en un principio fue así, que es una canción en la que, especialmente desde Europa, se canta en solidaridad con Chile, se canta para relevar la figura de Salvador Allende, se canta para apoyar el movimiento contra la dictadura, sin embargo, con el tiempo esto también empieza a tomar su propia raíz y a forjarse en sus propios movimientos sociales y eso también es muy bonito porque es una canción que se adapta también a esos procesos. Pero además, a pesar de su contexto, que es muy de la UP y de ese momento, no es una canción que nombre a Chile, digamos. Claro, y esa es su particularidad, que es una canción que tiene la posibilidad de hablar simplemente de la unidad, de la esperanza, del unirse como por fuerzas de la izquierda, fuerzas democráticas y especialmente la esperanza por un mañana mejor. Sí, entonces eso es, el mañana mejor puede ser aquí o en Japón. O en todos lados. O en todos lados. Estamos conversando con Aileen Carmi, productora de Palimpezo Producciones, y con Martín Farías, director del documental Himno, que llega a salas a partir de mañana. Yo de verdad les recomiendo que no se lo pierdan, es muy, muy emocionante el documental. Y para cerrar quería preguntarte, Martín, por esto que ya anunciaba el Himno, que tiene que ver con la trascendencia, y que mejor usaba esta palabra en este momento, la trascendencia de esta canción, pero también yo pensaba en lo contracultural que resulta hoy día. Vivimos a nivel global, vivimos en sociedades que han instalado el neoliberalismo al interior de nuestros corazones. O sea, vivimos en una sociedad egoísta. Y en el caso chileno, en esta idea de que uno se salva solo, además que es una fantasía eso, pero por supuesto creemos que hay que salvarse solo, etc. Y que me importa lo que le pase al vecino, y que el otro es peligroso, ¿cierto? Y que el otro es una amenaza, etc. Y el Pueblo Unido en su letra nos invita a pensar exactamente lo contrario, ¿no? En un mundo de transnacionales, en un mundo de gobiernos que se están yendo cada vez más a los extremos, el Pueblo Unido, cantar el Pueblo Unido pareciera ser un gesto poético. Y yo me pregunto después de todo lo que ustedes aprendieron haciendo el recorrido, ¿no? ¿A ti te parece que sigue siendo un gesto que políticamente tenga algún efecto? Yo creo que nuestra intención haciendo el documental era, lejos de hacer una cosa como un ejercicio de nostalgia, era hacer un ejercicio del presente. Lo que nos interesaba era qué es lo que pasa con el Pueblo Unido hoy día. Y para eso nos vamos al pasado y recorremos esos 50 años de historia de alguna manera, pero justamente para reflexionar sobre lo que nos dices tú, ¿no? Como para incidir en esta realidad presente de individualismo, de falta de conexiones, de ese neoliberalismo que nos invade el corazón, como decías. Y que ese llamado, esa fuerza que tiene la canción hace 50 años, tiene esa misma fuerza y esa misma vigencia hoy día, ¿no? No la ha perdido. Y ese sentido de construir un futuro mejor, construir una sociedad más justa, convocar a las personas a unirse por esas causas, porque no estamos hablando de unirse en un sentido amplio, en un sentido naif de la realidad, ¿no? Es un llamado a la unidad de los sectores progresistas, de las personas que queremos una sociedad más justa. Entonces, eso es lo que está ahí, el espíritu que tiene la canción. Y por eso yo creo que resuena hoy día, tanto aquí en Chile como en otros países del mundo, ¿no? Y por eso es la intención de hacer el documental para relevar esa historia. Y relevar, sobre todo, a personas como Sergio Ortega, como el Quilapayuni, como a los músicos que aparecen en el documental, que son gente que entiende lo musical como parte fundamental de la vida política de nuestros países, ¿no? Lo musical no entendido como un decorado, como un acompañamiento. A veces la gente dice, esto es como la banda sonora de la sociedad. No es solamente la banda sonora. Se hace política con la música, se intenta cambiar el mundo con la música. Y esas personas lo vieron de esa manera y lo siguen viendo. Y otras personas que siguen tocando esa canción lo siguen entendiendo de esa manera. Y eso es lo que queríamos celebrar y destacar. Y dar luces de que es posible seguir haciendo eso y pensar otras posibilidades de vivir como sociedad, finalmente. Claro, y estaba pensando dos cosas, ¿no? Una, que si en este momento nos sentimos vencidos, es porque no hemos estado unidos, diríamos, ¿no? Y lo segundo es que el ejercicio de reunirse, ¿no? Y de encontrarse, porque pensaba, ya el encuentro entre Sergio Ortega y los Quilapayuni es un encuentro desde la diferencia. Y desde el cómo dialogamos, a pesar de que venimos de historias tan distintas, de tradiciones tan distintas, pero que tenemos cosas en común. A lo mejor uno podría pensar que no estuvieron de acuerdo en tantas cosas, pero estuvieron de acuerdo en eso, como muchos de los músicos que ustedes entrevistaron para este documental. Bueno, como ven, hablar de himno da para hablar de música, para hablar de política, para hablar de historia, sin duda. Y todo eso está en el documental que pueden ver en distintas salas. Por ejemplo, si ustedes van a mirados.cl, va a aparecerles inmediatamente destacado himno, el documental que se estrena mañana. Y si ustedes están en Concepción, por ejemplo, te dice que va a estar en la Corporación Cultural Alianza Francesa de Concepción el lunes 8 de abril, el miércoles 10 de abril, y en el Teatro de la Universidad de Concepción el martes 9 de abril. En Santiago, himno está presentándose en la Cineteca, nuestra crisis más cineteca, el CineCC, y también en la Sala K de la Universidad Mayor. Y si ustedes van a ver también, por ejemplo, que aquí me sale, que en el CineCC el sábado 6 de abril, este sábado, a las 20 horas, hay una función con Cineforo. Exacto, vamos a estar ahí conversando. Ese es el primero, el primer Cineforo de... El primero es en Valparaíso, mañana. Mañana, pero digámosle a nuestros amigos que están en Valparaíso. Mañana en Insomnia, Teatro Condel, tenemos la muestra de la película con Cineforo, que nos va a acompañar Paulina Bronfman, y vamos a tener una pequeña presentación musical también del Ensamble Avialala, de Estudiantes de Música de la Universidad Playa Ancha, que dirige el profesor Rodrigo Montt. Ah, pero qué lujo. Y eso va a ser entonces, ¿salen Insomnia en Valparaíso? Bueno, a las 7 de la tarde. Mañana jueves a las 7 de la tarde. Muy puntual. Y el sábado 6 a las 20 en CineCC. Hemos estado conversando con Aileen Carmi y Martín Farías, productora y director de Himno. Muchas gracias por venir y felicitaciones. Muchas gracias, Antonella, por recibirnos. Y nos vamos a la pausa escuchando una de las muchas versiones que hay respecto al Pueblo Unido. A ver cuál será. ¿Cuál será?